La epidemióloga del Ministerio de Salud Pública, Silvia Guerra, publicó en su cuenta de Twitter las conclusiones de un nuevo informe realizado en Paraná, en Brasil, que concluye que la cepa P1 causa mayor letalidad en adultos jóvenes y de mediana edad. Se analizaron más de 553.000 casos de SARS-CoV-2, con 8.853 muertes en el estado de Paraná. Cuando la cepa P1 se volvió de circulación comunitaria en Paraná, Brasil, las personas de 20 a 29 años tuvieron un riesgo de muerte por COVID-19 tres veces mayor que las diagnosticadas anteriormente. En tanto, las personas de entre 30 y 60 años también experimentaron un aumento del riesgo de muerte de entre 80 y 110%. Estos hallazgos sugieren aumentos significativos en la tasa de letalidad, en particular en adultos jóvenes y de mediana edad, después que P1 circulara en Paraná, y justifican medidas más agresivas, intervenciones de salud pública regionales y vacunación más rápida donde circula, señaló. Este estudio es coincidente con otro que publicó el profesor grado 5 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Julio Medina, de análisis realizados en Manaos, donde comenzó la variante P1. Allí se detectó que la letalidad entre los hospitalizados en la población entre 20 y 39 años fue 2.7 veces mayor en la segunda ola, es decir, con circulación del AP1 respecto a la primera ola cuando ésta todavía no circulaba.